¡Hola muchachos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Acá estamos de vuelta en otra entrega para Android Games. Esta vez vamos a echarle un breve vistazo a Resident Evil Outreak. Como pueden ver acá tenemos tres opciones. Se me actualizó porque antes tenía opciones distintas. Bueno, eso no viene al caso ahora. Solo voy a ir contando en el transcurso del juego. Tenemos 72 horas mod. Que antes era RPG Mode. Modo campaña y Mercenary Mode que se desbloqueará más adelante. Así que ahora, sin más, vamos a ir a modo campaña y vamos a empezar el juego. Si ven que está en medio entrecortado es porque yo suprimo todas las propagandas. Porque está plagado de propagandas. Está plagado. Y bueno, ya vamos a ver el juego ahora. Basta de palabras. Presionamos a donde dice Done o Dawn. Y ahora vamos a poner New Game. Si no tenemos nada grabado. Ahí está. Bueno, vamos a ver los distintos personajes que tenemos. Son estos. Ahí están. Son todos. Pero yo voy a elegir acá al amigo Leon. Y ahora, ya están, ya han estado en la pantalla. Más que nada para que vean. Esto está gratis en la Play Store. Se me acaba de actualizar. La cinemática está muy buena. Lo que pasó con que se actualizó es que los sprites se hicieron más grandes. y el control me apareció de otra manera y en la primera versión que yo descargué antes de ayer no podíamos rotar la pantalla para ver en 360 grados y ahora fue agregado eso y bueno, los sprays la perspectiva es como que está más ampliada pero tiene todavía varios defectos tiene varios bugs por ejemplo cuando uno se acerca mucho a la pantalla se desaparece el personaje que estamos usando y eso, en fin bueno, veamos la cinemática Bob ya se escabió la vida ahí entra el zombie la clásica, ¿no? supongo que quiere decir quiero un trago o quiero algo pero un trago de sangre y de cerebro y este dice ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿eso es un zombie? no sé ¿qué carajos era? y acá el otro este ya está rescabiado así que le importa tres mierdas se desmayó del escabio del whisky que se dio y este pelotudo que se queda mirando al zombie como diciendo ¡ay, un zombie! ¡qué lindo! voy a dejar que me muerda después lo voy a echar y voy a quedar adentro infestado si no, no hay película ¿no? entonces ahora se asusta recién ahora se asusta cuando lo ves si lo viste frente a frente ahora que está afuera te asusta te asusta porque vas a tener que limpiar el vidrio que te dejó todo dios pero bueno ya estamos en el juego bueno lo que les estaba diciendo ahora tiene una perspectiva más cercana y puedo rotar la cámara en 360 grados usando mi dedo sobre toda la pantalla y ver ahí a donde tengo que ir pero el personaje desaparece cuando se acerca mucho a los lugares creo que tenemos que agarrar algo la llave de la puerta agarró el puto ahora vamos a ver a donde vamos y el botón se va corriendo o sea, el botón cuando recién lo descargante que se actualizó solo dicho sea de paso esto era mucho más chico el botón mirá cómo se desaparece el personaje era mucho más chico el botón análogo y no cubría tanta la pantalla si bien lo podemos mover un poco mirá cómo desaparece parece Rayman Rabbit queda la mano ahí boobiada ven un defecto que no es muy grave si la jugabilidad estuviera un poco mejor pero dadas las circunstancias es una pena que le tengan que poner un 2 estrellas a un juego que podría ser haber sido de 4 estrellas por los gráficos y por la idea si no fuera por tantos defectos ahora si mejoraran todo eso sería un juego digno de ser un juego pago ¿no? me daría por tenerlo en forma portátil en mi Android pero visto todos estos defectos gráficos y jugables no tanto gráficos los gráficos están muy bien para ser de Android la verdad estas partes son muy parecidas a la de Play 2 incluso el personaje está bastante bien diseñado pero el entorno 3D es bastante poco sólido miren el muñeco el personaje como se miren bueno y no avisa que es una fase beta ¿no? es una actualización de la anterior se actualizó y quedó un poco más choto en cierta manera y se mejoró en ciertas otras acá no acá tengo que ir ahí dice check next no, podemos saltar por lo menos eso está bien yo que sé zafa para ser gratis está bueno pero acá tratamos de hacer una crítica ¿no? porque si este juego es gratis pero si un juego si fuera pago o sea es una estafa así que más adelante voy a tratar de jugar juegos pagos a ver si son así realmente merecen más crítica y menos puntaje porque este es gratis bueno de última vez una beta y bueno bueno ya tengo la primera zombie para destruir toma hija de puta hasta donde llegamos ahora no me dio nada ¿no? no me dio nada no bueno vamos a salir hacia la valga la redundancia vamos hacia la puerta creo que es esta ahí está perfecto vamos a ver qué onda acá cagué fuego ahí estaba la puerta pero no tengo que empezar todo de vuelta olvídenlo así que así que vamos a dejarlo acá vamos a ver un poco acá lo que es el 72H mode porque me está costando mucho grabarlo el juego se me va cada rato es muy inestable así que ya estuve renegando bastante perdí mucho tiempo esta tarde pero es un juego que está bueno o sea el problema es tratar de grabarlo cuando uno está jugando es mucho más estable igual es un juego de dos estrellas que se podría haber llevado el puntaje de un juego de cuatro estrellas si no fuera por la tremenda jugabilidad e inestabilidad que tiene el juego así que sin más muchachos muchas gracias por el video por haber visto el video perdón un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el próximo nivel ¡Gracias!